3 de la mañana, la luna tras la montaña, del martes 6 de junio del año 2006 Parece que mezclar horror, cor y marihuana, a los 12 ya me lleva al 6, 6, 6 Los demonios penetraron, incubaron un parásito, dentro de mis venas que solo producen ácido Y según el ritual, el elegido de la secta, estaba inmersa en la perversa figura de Fido rotada a la impresa Han transformado de mi ser que todo reza, un maldito enfermo de mierda que caza a su presa Recuerdo aquella noche de exorcismo y posesión, en posición de crucifixión sobre un fogón Viaje al infierno y en la dimensión de exhibición, dislumbre prostitución de centauros y sin condón En suspensión, violando perras luego la incineración, y a la prisión de ejecución camine sin razón Hasta llegar por un callejón a una habitación de sumación de cuerpos malparidos llenos de infección Que desde los genitales están en descomposición, y al son de una voz que me absorba hasta un rincón Les presento a los serreyes de la cruel profanación, esperaron impaciente ocho años de eclosión Del parásito que nace y yace en mi habitación, a la primera cena y todos en reunión Queremos entablar contigo una conversación de la misión Que debes dispersar con la emancipación, mediante el rap que nos espera de estripación Nombrado el horror de la nueva generación Despierto muerto con siete ataques de convulsión Y hemofilia por mis ojos, mi garganta y mi riñón Imposeído, siete demonios tu corazón han escogido Por el motivo de guardar y no denanzarlo directamente al olvido Solo ha caído irónicamente en las manos del ángel caído Vencido, al ver tu rabia de Dios escopiendo el fuego del infierno El elegido